En el mismo espacio en el que transcurre nuestra vida cotidiana hay un mundo que desconocemos. Me llamo Lourdes Gómez y voy a unir mis dos pasiones, el periodismo y la investigación, para sacar a la luz lo que se esconde detrás de muchos casos que pueblan la crónica negra. Porque, como dicen los forenses, los muertos siempre hablan. Y sus palabras permanecen escritas en el aire. Hay veces en los que un crimen sacude la tranquila vida de una localidad. La conmoción se instala entre los vecinos porque en ese momento descubren que lo que le ha ocurrido a las víctimas les podría suceder a ellos. Son conscientes de que cualquiera puede morir asesinado en cualquier momento. Esto suele ocurrir en casos en los que el acto se ha cometido a sangre fría, como sucedió en Zafra en febrero de 2012, cuando aparecieron asesinados un conocido empresario del transporte y su sobrina. Los cuerpos de ambos se encontraban en las oficinas de la empresa. La forma en la que habían muerto y la posición en la que fueron encontrados los cadáveres apuntaba a que todo se había hecho a sangre fría y con premeditación. ¿Estaba la Guardia Civil ante un ajuste de cuentas o era un robo a sangre fría y con una especial saña? Fue en Zafra el 27 de febrero de 2012 cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento que la mujer de un empresario de Zafra halló sin vida el cuerpo de su marido y de su sobrina, la cual se encontraba embarazada. Personado en el lugar de los hechos, tras el reconocimiento y la inspección del lugar, los agentes hallan en el interior, en una oficina de la empresa, dos cuerpos sin vida. Lo que es un hombre, el titular de la empresa, y una mujer empleada y además sobrina de este. Estos cuerpos se encuentran en un charco de sangre y presentan orificios producidos por arma de fuego. Estos cuerpos además evidencian de que la acción ha sido premeditada, la acción de matarlos ha sido premeditada. Bueno, este crimen que sucedió en el polígono Los Caños, en el calle de la entrada de Zafra por la carretera de Badajoz, tuvo un grandísimo impacto por todos los elementos que había. Primero, gracias a Dios no estamos acostumbrados, yo soy de aquella zona, no estamos acostumbrados a este tipo de cuestiones, la violencia que hubo en la ejecución, porque realmente fue un asesinato tipo de ejecución, y yo recuerdo el miedo que se instaló en todos los empresarios del polígono. Por primera vez creían que se encontraban ante una banda, una partida de atracadores especialmente violentos. El miedo, un sentimiento que inevitablemente se instaló entre los empresarios de los alrededores, y más sabiendo cómo habían aparecido los cuerpos y de la forma en la que podrían haber sido asesinados el empresario y su sobrina. Pero además, en una primera inspección visual, los agentes descubrieron que ella estaba embarazada. No habían tenido piedad con ellos. Como aparecen los cadáveres es impactante, lo reconocen las personas, los policías, guardia civil que llega primero allí al sitio, porque aparece el empresario sentado en su despacho con cuatro disparos. Uno de ellos se ve que luego el examen forense determina que le han introducido el cañón del arma de la pistola en la boca y han disparado, y la chica, después del estudio forense, se determina que estaba de rodillas cuando le disparan. La chica está embarazada, se le nota perfectamente el embarazo, se lo dice, está casi de cinco meses, es evidente que está embarazada, y podría estar suplicando por su vida cuando le apoyan el cañón del arma en el pecho y disparan. Él presenta cuatro disparos, ella dos, y luego muchísima sangre, claro, un asesinato, y las circunstancias que se encuentran unos papeles, pañuelos y tal, en un lavabo cercano al despacho del empresario, se supone que uno de los, o el asesino, o los dos, se limpiaron, les habría saltado la sangre, claro, son disparos hechos desde muy cerca, y se habían estado lavando con total tranquilidad, por decirlo de alguna manera, antes de marcharse. Hay dos aspectos que considero importantes para el desarrollo de la investigación, la posición de los cuerpos y la desaparición del arma de fuego empleada en los asesinatos. Me pongo en la piel de los agentes que acudieron aquel día a esas oficinas. Encontrarse ante un escenario así debe ser impactante. No dejo de pensar en el trabajo de quienes llegan en primer lugar al escenario de un crimen. Quiero que me cuenten cómo se enfrentan a ello, así que voy a visitar a Jorge Giro, capitán jefe de policía judicial que ha intervenido en numerosos casos similares al de Zafra. ¿Qué papel juega la policía judicial en un caso como este? ¿Cómo investigáis? Pues juega un papel básico. La primera actuación de la Guardia Civil es llegar al lugar de los hechos, comprobar la información que nos han pasado en este caso, que se trata de un homicidio, y comprobar si esa persona o esas personas siguen algún convidado o no. En el caso de que se comprueben que no, la primera actuación y la más importante es perimetrar la zona. Ponerla de tal manera que nadie pueda entrar en esa zona para evitar que pueda ser contaminada y así poder hacer una inspección ocular, técnico-ocular, lo más precisa posible. Luego ya entraría a jugar los especialistas en policía judicial, por una parte el laboratorio de policía judicial, que serían los encargados de hacer esa inspección ocular, en la que se recogerían todos los vestigios y muestras, tanto biológicas como lofoscópicas, o de cualquier otro sentido que pudiera haber en la escena del crimen. Y luego los especialistas también de policía judicial, en este caso de los equipos de personas, que harían la investigación propiamente dicha. Recabarían los primeros testimonios de los testigos, y también recogerían cualquier prueba o cualquier indicio que nos pudiera ayudar luego a una investigación posterior. La posición de los cuerpos nos aporta alguna información sobre cómo se ha producido ese homicidio, porque en este caso aparecía uno en el suelo, parece ser que de rodillas, otro sentado. ¿Qué información nos da? ¿Podemos saber cómo se han efectuado los disparos? Sí, en toda inspección ocular es vital que los cuerpos permanezcan tal como lo hemos encontrado. El moverlo siempre nos puede llevar a confusión y al no poder hacer una reconstrucción, que es lo que se trata de hacer en una inspección técnico ocular, el intentar posicionar todo tal como estaba en el momento que sucedió. Tanto por la caída de un cuerpo como por las heridas o circunstancias que pueda aparecer en cualquier cuerpo, nos puede ayudar a saber en qué posición se encontraban en el momento que, en este caso, se efectuaron algún disparo o se pudo producir cualquier hecho determinante para sus muertes. En esta escena del crimen aparece mucha sangre, un charco de sangre alrededor de las víctimas, pero también en otros espacios como un lavabo en el que parece ser que podría haberse lavado la persona responsable de estos crímenes. ¿Cómo busca la policía judicial esas manchas de sangre o esas huellas que nos puedan hablar de lo que pasó? Los especialistas, en este caso, de laboratorio de policía judicial cuentan con medios capaces de poder determinar si en una zona ha habido restos biológicos de una persona, sea sangre o pueda ser cualquier otro tipo de fluido. Por mucho que se limpie, siempre queda algún rastro y eso puede, en un simple óxido, por ejemplo, de la sangre, puede reaccionar con los medios que nosotros contamos, como puede ser la luz forense. Entonces, una zona, por mucho que se limpie, pues siempre pueda arrojar algún tipo de dato. El arma del crimen nunca apareció en este caso. No sé si la policía judicial, a pesar de no haber dado con el arma homicida, puede saber qué tipo de arma se utilizó, bueno, pues por la escena del crimen o por otros signos que nos los muestren. A través de lo que se pueda encontrar en la escena del crimen, como pueda ser un proyectil, un casquillo de una bala, eso lo que nos puede aportar es información sobre el arma que se utilizó, pero nunca nos va a decir qué arma concreta se utilizó. Con la información que saquemos podremos cotejar con posibles armas que se hayan utilizado, pero nunca llegaremos al arma si no la tenemos antes. Pues muchísimas gracias por aclararme estas dudas. Muchísimas gracias a ti. No hay un arma, pero sí diversas pistas con las que comenzar la investigación. Lo primero que hacen los agentes es descartar el robo. Todo indica que los motivos son otros. Empieza a evolucionar la investigación y lo primero que se empieza a descartar es la cuestión del robo. No parecía que hubiera habido un robo, no faltaban cosas, había cosas de valor que se podían haber llevado perfectamente. Luego la extrema violencia del asesinato, el modo ejecución tampoco casaba con un robo al que hubiera sorprendido al ladrón robando. Pero mientras avanzaba la investigación sí hubo hechos que nos tienen que dar que pensar. Porque la gente suele o solemos rellenar las lagunas de información con imaginación, sin reparar muchas veces el daño que se hace con esas cuestiones. Yo recuerdo que se llegó a decir que había sido un crimen pasional y un suicidio porque el empresario echaría, mantendría una relación con su sobrina, que el hijo que estaba embarazada de la sobrina sería incluso suyo y la habría matado y se habría matado él. Claro, eso no tenía ni pies ni cabeza. Primero no había ningún indicio que eso fuese así y luego el empresario tenía cuatro tiros. Difícilmente podía ser un suicidio. Esa es la primera. Luego cuando se descarta esa versión surgen otras nuevas que es, ya digo, por la imaginación, por rellenar huecos. Que era un ajuste de cuenta de tema de droga porque como este hombre lo que tenía era una flota de camiones, de transporte, que estaba metido en temas que hacía trapicheos con droga, movía droga con los camiones y habría habido un... Todo eso eran especulaciones sin ninguna base, sin que siquiera la investigación hubiera ido nunca por ahí, por esa situación, pero que hicieron muchísimo daño a la familia. Dejando a un lado los rumores, las líneas de investigación siguen su curso. Los agentes centran la búsqueda entre las personas que tuvieron alguna relación comercial con la empresa del fallecido. Parece que la hipótesis es cierta y las pistas llevan a practicar una detención muy lejos de Zafra, en Valencia. Así fue como con el desarrollo de las pesquisas los agentes averiguan la implicación de un vecino de Valencia, el cual tiene una empresa, es chofer de camiones, el cual pudo tener una relación comercial con el empresario seguedano, incluso algunos litigios. Las investigaciones se estaban orientando hacia un tipo de asesinato por ejecución, por cómo se había hecho, que podría estar relacionado con algún desacuerdo comercial. Ahí empieza la línea de investigación, se empieza a investigar a socios, clientes, proveedores, por dónde podría ir, y se llega a que esta persona, este empresario ha tenido un problema con una persona, con una familia de Valencia, por la compraventa de un camión, incluso había habido denuncias entre ellos de promedio y todo esto, y hacia ahí apuntan las investigaciones. Cuando empiezan a apuntar hacia ahí, empiezan a encajar las piezas. Bien, el equipo de personas de la comandancia de Badajoz, que es el que lleva la investigación, se traslada a Valencia, se entrevista con el sospechoso, y tras tomarle manifestación se le detiene. Se le detiene como presunto autor material de los hechos. Tras la detención, este relata, incluso reconoce que se trasladó a Zafra con una pistola y que mató al empresario en el interior de la empresa, así como una mujer que se encontraba en ese momento en el lugar de los hechos. Ya hay un detenido, pero el arma no aparece. Las pruebas recogidas en la escena del crimen indican que no se trata de un arma al uso. Parece que se trata de una semiautomática, de la que no se fabricaron muchas unidades. ¿Cómo es? ¿En qué se diferencia de una pistola automática? ¿Es mayor su efectividad a la hora de disparar? Esta pistola es semiautomática, como la mayoría, porque al introducir un cartucho en la recámara y accionando el disparador, se produce el disparo y ella automáticamente introduce otro cartucho en la recámara y deberíamos de accionar el disparador de nuevo para que se produzca el disparo. Vemos que es una pistola ya cuyo calibre se desarrolló aproximadamente a finales del siglo XIX, primeros del XX. Su calibre, como bien has dicho, es el 765, que es este calibre. Tiene una bala que pesa aproximadamente unos 4 o 5 gramos, que como veis hay bastante diferencia con el resto de calibres que tenemos aquí, como puede ser el 6,35 y 9 milímetros para verlo, que es el normalmente más utilizado actualmente. El poder de parada de un cartucho lo suele dar la masa de la bala, como veis aquí, no es lo mismo la masa de este cartucho 9 milímetros para verlo que la del calibre que nos está ocupando, el 765. Es más grueso, contiene más cantidad de pólvora, entonces proyecta a más velocidad el cartucho y la parada sobre la persona sobre la que se podría disparar, pues es mayor. ¿Es difícil conseguir un arma así o se puede obtener sin problemas en el mercado negro? Creo que la persona más indicada para contestar a estas preguntas es Antonio Salas, el periodista que se ha infiltrado en bandas y mafias. Estoy convencida de que me puede aportar datos muy curiosos sobre este tema, una de las muchas investigaciones por las que ha tenido que pagar, ocultando su rostro y su voz. Hola. Antonio, ¿me escuchas bien? Perfecto. Antonio, te llamo porque me gustaría que me contaras cómo se puede conseguir un arma. No estoy muy seguro de que quieras que te responda eso en público, porque desgraciadamente hay muchas personas, sobre todo muchos jóvenes, muy interesados en conseguir armas y tenemos que ser responsables con la información que damos para no dar ideas. Pero lo cierto es que es preocupantemente sencillo conseguir un arma de fuego. en estos momentos de forma va a estar asequible por varios canales, a través del mercado negro, a través de un traficante profesional de armas, sobre todo para gente que tenga acceso a personal de desacito. Y luego, la manera más actual es a través de internet, es lo que llamamos la link web. ¿Y cómo es el proceso que siguen? ¿Simplemente la compran? ¿Hay algún tipo de rastro? Hay varias maneras. Hoy en día hay un problema muy serio al que se enfrentan nuestras policías. Por ejemplo, en el entorno de las bandas latinas, que sí que han desarrollado una gran amplia para manipular armas de fuego detonadoras que funcionan actualmente con munición de fuego pero a las que cambian determinadas partes a dar el cañón de esas armas detonadoras para poder disparar fuego real. A causa de la diferencia de los gases que emite un cartucho de fuego real en comparación con un cartucho de fuego, este tipo de armas son muy peligrosas, pueden llegar a explotar en las manos de quienes utilizan, pero en algunos casos pueden llegar a utilizarse para dos, tres disparos y de hecho se han recogido ya muchos casos de víctimas mortales en España. Hay toda una disciplina muy conocida en el ámbito carcelario y sobre todo determinado el tipo de delincuencia que llega de países de América Latina, que es la artesanía para fabricar armas de fuego. Un arma de fuego, básicamente lo único que necesita es un cañón y un percutor para encajar un cartucho y hacerlo decorar y que salga en el proyectil. Y hay artesanos dedicados a fabricar ese tipo de armas artesanales. Y luego está el ámbito más preocupante, que es el que se nutre en la web, en la web profunda. Se puede acceder a páginas web que no aparecen los buscadores normales, que no están interesadas en buscadores Google, Google y Google, y en las que puedes comprar cualquier tipo de arma de fuego, incluso armas automáticas. Yo lo hice, yo compré varias de esas armas automáticas para ver si el proceso era factible. Y utilizando una serie de precauciones, como pagar con bitcoins, como utilizar un apartado de correos, es factible conseguir no solo pistolas, herramientas automáticas o revólveres, sino incluso armas automáticas que puedes recibir cómodamente en tu propio lugar. ¿Y qué hay de la munición? ¿También la consiguen mediante estos métodos? Muy buena pregunta. Este es el gran problema. Conseguir hacerse con un arma de fuego es relativamente sencillo, pero no hay que conseguir munición, munición en concreto para ese calibre, porque las armas son un poco como los teléfonos móviles, ¿no? Cada uno necesita su cargador, sus auriculares, en las armas de fuego hay muchísimas variaciones de calibre, y además acá hay un problema, y es que la munición caduca. Si no se utiliza correctamente, tú puedes comprar, los proyectiles y balas de la guerra civil o de la Segunda Guerra Mundial, y cuando vas a disparar con esa munición caducada, el proyectil simplemente no sale o cae a pocos metros, porque la pólvora de ese proyectil está manipulada. Pero hay también todo un mercado. En el entorno al ámbito de los coleccionistas de armas, las ferias y el clicaria, ahí es posible que, en terminadas secundancias, hacerse con munición prácticamente de cualquier calibre. Y luego en Adip Web, igual que puedes comprar pasaportes de cualquier país, puedes comprar drogas, también puedes comprar cualquier tipo de fusión. Pues muchísimas gracias, Antonio, por aclararme estos datos sobre un mundo oscuro en el que te has infiltrado en bastantes ocasiones. Antonio Salas ha vuelto a sorprenderme con sus informaciones y también me ha generado una gran inquietud conocer la facilidad con la que se pueden conseguir armas en nuestra sociedad. Pero la investigación sigue su curso en el caso de Zafra. Ya hay una persona detenida que llevará a los agentes a practicar nuevas detenciones. Todo se encamina hacia la resolución del caso. Una vez realizada la detención, fue clave para dar luz a este caso con la detención de más personas relacionadas con el caso, como pueden ser la persona que le acompañaba a esta Zafra, como es su hermano, como los presuntos encubridores, familiares tanto de él como de su hermano, y así como la persona que le dio y le facilitó la pistola con la que se llevaron a cabo los crímenes, lo que son las acciones delictivas. Se sabe que esas personas habían estado pocos días antes por Zafra. Se sabe por una conversación telefónica que declara una persona, una chica que estaba hablando con la chica a la que matan, que había dado el nombre incluso de alguno, está aquí, creo que dice, está aquí Salvador con otro, y yo tengo mucho miedo, estoy... porque ya se conocía que eran personas bastante... que podían ser personas violentas, y esa conversación, todos los indicios, el hecho que aparecieran, lleva a una primera detención y el interrogatorio. Al principio del interrogatorio, ellos reconocen que han tenido un desacuerdo, están los sospechosos, que sí, que han estado por allí a intentar cobrar, que no le han hecho caso y se han marchado. Esa historia se va desmontando poco a poco con el desarrollo de la investigación. Todo cambia al final. Cambia la versión y uno de ellos se atribuye el crimen, pero claro, cuento una historia un poco... que su hermano se quedó en el coche, o su cuñado, su cuñado se quedó en el coche, él entró, hubo un forcejeo y se le disparó el arma. Claro, se le disparó el arma. Es que los forenses habían determinado que había seis disparos. Seis veces no se dispara el arma. No es un accidente. El tipo de ejecución... No se te dispara el arma dentro de la boca de una persona. Era el tipo... No cuadraba. Luego que el hermano se hubiera quedado, o el hermano del cuñado se hubiera quedado fuera, tampoco casaba con la versión de la conversación telefónica entre las dos chicas, entre la víctima y la amiga, que dice que está con otra persona y están discutiendo y que va a ver qué pasa porque le da miedo. Esa es la mala suerte, digamos, el trágico error que comete esta muchacha, que ella no debería estar ahí y, por supuesto, no debería estar en el despacho. Ella acude a ver qué pasa y se encuentra con unos asesinos totalmente fríos, que no les importa que no tenga nada que ver en el asunto, por decirlo de alguna manera, no les importa que esté embarazada. Simplemente no se lo piensan y la matan igualmente. O sea, una frialdad... Ya la frialdad de venir desde Valencia, hacerse con una pistola, que también fue detenida la persona que le proporcionó la pistola, hacerse con una pistola, venirse desde Valencia para ejecutar a una persona, no es una discusión por negocios que sale mal, venían a matar al empresario. Las contradicciones también se produjeron en el relato del arma utilizada. Nunca apareció. La pistola no aparece, ellos van dando distintas versiones, una de ellas que al pasar por el puente de la autovía la tiran al Guadiana, luego se desdicen de esa versión y dicen que la han devuelto a la persona que se ha cuñado de uno de ellos, a la persona que se le había entregado. Esta persona dice que se ha deshecho del arma, el arma nunca aparece, pero sí se establece quién era el propietario y cómo había sido. Hilando las declaraciones de unos con otros, las contradicciones, depurando un poco versiones, se llega al relato de hecho, le presta el arma a una persona que sabe perfectamente lo que van a hacer con ella, ejecutan a estas dos personas y luego la devuelven y esta persona se deshace inmediatamente el arma y nunca aparece. La investigación finalizó con la detención de los culpables y su posterior juicio. Al final acaban tres personas condenadas, son los dos que se suponen autores materiales y la persona que les ha proporcionado el arma, que como se descubre posteriormente, sabía lo que estaba pasando y sabía qué iban a hacer con ese arma. Bueno, pues puestos a disposición las personas implicadas en los hechos, actualmente en prisión se encuentran el autor material de los hechos y su hermano. Estas personas fueron condenadas a 36 años de prisión. Todo esto me deja una profunda inquietud, porque sigo sin entender qué puede pasar por la mente de personas que son capaces de recorrer cerca de 700 kilómetros desde Valencia a Zafra con un macabro objetivo. Muchas horas de viaje en las que tan solo se piensa en una cosa, matar a alguien a sangre fría. Y si, 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 ¡Gracias!